HISTORIA DE UN AMOR Cuando estoy junto a ti, a tu lado baby, tengo ganas de ti Soy hija de la luna, eres mi fortuna, como tú lo haces no hace ninguno En la noche te veo ligar, y siento que yo te lo he soñado Dámelo ya, me haces soñar, quiero todo hoy Entregarte más y más y yo me voy, hacemos una locura Cuando pareces super la temperatura, dame, dame, dame tu locura Esta noche subiremos a la luna, soy Solo tu amante, eres puro diamante Dame, 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 dame tu locura Esta noche subiremos a la luna, soy Solo tu amante, eres puro diamante Solo tu amante, eres puro diamante Solo contigo voy a tener, mundo entero de placer, yo soy Solo tu amante, eres puro diamante Dame, dame, dame tu locura, esta noche subiremos a la luna, soy Solo tu amante, eres puro diamante Dame, 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 dame tu locura, esta noche subiremos a la luna, soy Solo tu amante, eres puro diamante Diamante Eres puro diamante Diamante Dame, 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 dame girar Esa noche subiremos a la luna, soy Solo tu amante, eres por el diamante Dame, dame, dame tu locura Esa noche subiremos a la luna, soy Solo tu amante, eres por el diamante Dame, dame, dame diamante Dame, dame, dame diamante Dame, dame, dame diamante ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!